Tuna y te vi que a la tona debe Tona doti free, tona janko Buena mi gente, bienvenido al programa que tu quieres estar Donde presentamos a los verdaderos, serio, 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 serio Se llena loco, bueno claro Y calmate loco, ese es lo malo tuyo Mira la gente estaba pidiendo en da flower Y esa palabra le estaba fregando o que? Calmate, nadie se tiene que enterar que no me había hecho flower ni nada de eso La verdad la leyenda es que mi comadre es la que me hace y que la plancha y la cosa Se fue de vacaciones porque ese cabello no agra una plancha Calmate lo que pasa es que me quería estar cobrando muy caro y yo no estoy para esto Ya no estoy para eso, no quiere decir porque da flower ahora es internacional Ella quiere venir a mi que esta me tumbando la cabeza, esto no es así Pero mantenerte hoy así para que te la tumbe Calmate la boca, ese es lo malo tuyo, tu eres un bajautillo Oye yo lo que le quería decir a todos ustedes Porque la gente esta reclamando su verdadero saludo Saludo a toda la comunidad internacional de los saos También a la comunidad internacional de la pastita, el sao de pastita y gallina ¿Tú has probado eso? No, 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 no No está no locura Saludo a todas las guiales que se dedican a este negocio distorsionadamente hablando ¿Cómo? Yo la verdad que hoy le traigo a mi prima que me pidió una oportunidad Pero acuérdense que este programa se da para muchas cosas Así que yo le doy la oportunidad a mi prima Y pa' hablar hierba Yo quiero que ustedes me den un aplauso a mi prima que lo hizo pretty, lo hizo pretty Pero bueno, pues hay cosas de la vida que ya ustedes saben No voy a hablar más y voy a seguir con mi pantalla tástil Así que ¡permiso! 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 Si, 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 si! Acabo de venir un mensaje Y me acaban de decir que viene alguien a hablar de los expedientes secretos X Porque es quien da flower Vamos a hablar de reggae 100% reggae O sea que nadie se atreve Aquí vamos a hablar Y otra es un grande No es que por su tabella Grande en trayectoria Grande en todo lo que haces Tú aún estás plena y que date la vuelta Sí, entonces Escuchaste la de enllama alguna vez en tu vida Claro, muélete Que no quiero ya un zorro y toda la baila Ay, Dios mío Así que yo quiero que aquí vengan mis paseros de Blasio ¿Qué sopa de Blasio? ¿Qué sopa? ¡Ah, mi hermano! ¡Ah, mi hermano! Aquí están mis paseros No, es que te falta, te falta la urquil Pero no importa Me gusta tu look Te gusta mi look Es como de... Como de... Como de... Es como de panqué Es que este que te dice placionalmente hablando Tú sabes, ¿no? Yo quiero que tú me digas porque A mí me vino una cojoa directa No, nunca me vino directa Sino que yo me metí en Wikipedia Tú sabes, ¿no? Ajá Y me di cuenta De que había una historia de Den Yaman Que alguien la escribió Y dándose golpe de pecho ¿Cómo fue eso, parcello? Yo también lo leí Yo leí en Wikipedia Que aparece la historia de Den Yaman Yo buscando Voy buscando Para ver si aparece algo De nuestro artista nacional Panameño Muy reconocido Que en paz descanse Que ya cumple seis años ¿Seis años? Sí, en todos unos días Y mira Puede ser que me... Mira, me encontré en la historia de Wikipedia Que aparece La historia de Den Yaman Menciona A todos los que alguna vez Trabajaron con él Y no aparece Diblacio Por ningún lado Eso patrón ya Ah, te pasé Ah, te pasé Ah, te plancharon Planchado, así es A vapor Lo que pasa fue que pasó la marea Y como tú Por tamaño de tamaño Tú sabes No, no, no Ahí mencionan a todos los productores Que alguna vez Trabajaron con él Que se les da su respeto a todos Incluyendo a Piquito A Greg Hasta a Pablito Hasta el Chombo A todos los productores Que alguna vez Trabajaron con él Hasta se les menciona ¿Quién escribió eso en Wikipedia? ¿Quién fue el que escribió eso en Wikipedia? No se sabe quién escribió Pero no aparece Irving Di Blasio En nada Yo lo leí Es una página larga Y no aparece por ningún lado Y yo le escribí Yo le trabajé Y le escribí Y trabajé con él Las canciones Más del 90% de sus canciones En compañía Y con autoría Con un japanís Entre nosotros dos Y ella Trabajamos Ahí está el problema Ahí está Ahí está El problema con un japanís No, no, no Los japanís Es una persona que es bastante Bastante leal Es muy buen amigo Y se les da su respeto Y saludos a japanís Que se encuentren en sintonía Ah, viste Para que tú veas Y no quiero venir Calda La Flower Internacional Pero no me quedo Mañana lo traigo No te preocupes Mañana lo traigo Él aparece Así que ¿Tú sabes qué? Vamos a recoger Todo eso Más de que hablaron Vamos para allá Bueno Nos vemos la próxima Pero espérate Antes de que te vayas Hay que tirar un par de pasos Mándalas Suéltala Y ye Y ye Y ye Y ye Ey Salgan de esta puerta Aquí por favor Trabajamos 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 Trabajamos